lo que les he comentado, para que ustedes vean que todo se puede lograr en la vida, todo, absolutamente todo. Muy bien, vamos a ver lo que son analogías, ¿no? ¿Qué son analogías o también llamadas distribuciones? Justamente vendría a ser un tema donde te dan un arreglo numérico y tú tienes que encontrar el número que falta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora justamente eso. ¿No? Acá está. Tenemos este caso de acá. Ya, este de aquí está fácil, ¿no? ¿Quién me dice? A ver, observen bien, miren, lo que tengo que hallar es la letra que está dentro, bueno, sí, la letra que está dentro del paréntesis, ¿no? Esta letra X. Y acá tenemos justamente los números 7 y 9. Sí, con 7 y 9 obtengo 8, con 10 y 12 obtengo 11, con 20 y 30, ¿qué obtengo? A ver, vamos a ver sus respuestas. Muy bien, Yader, correcto, muy bien, va uno. A ver, vamos a ver otra respuesta más por ahí, quisiera ver. ¿Quién más me dice cuánto sería la respuesta? ¿Cuánto valdría X? Ya su compañero me dijo la respuesta. A ver, ustedes. ¿Cuánto valdría X? Vamos a ver. ¿Cuánto valdría X? ¿Cuánto valdría X? Vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Cuánto valdría X? Solamente una respuesta nada más tengo hasta ahora. Vamos a ver si alguno más me dice cuánto sería la respuesta de esta, de ese arreglo numérico. Acuérdense que para allá del del medio tienes que usar los dos que están a los costados, el que está a la izquierda y a la derecha, ¿no? ¿Listo? ¿No hay más respuestas? Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pic. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál sería el procedimiento para poder hallar ese X? A ver. Ah, de justicia, iba a decirlo. A ver, vamos a ver. Yo les voy a decir. Precen atención. Para poder hallar el 8 del medio, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¡Wow! No es multiplicación, ¿ah? A ver, observen. Tengo que hallar el número del medio. Mira, para hallar el número del medio, lo que he hecho es lo siguiente. 7 más 9, ¿cuánto es? 7 más 9 es 16. 16 entre 2, ¿cuánto me da? 8. Perfecto. Mira la regla, lo sumé y lo dividí entre 2. En el segundo, a ver. 10 más 2, ¿cuánto es? 22. 22 entre 2 me da 11. Ahí está. Y la última regla, como su compañero lo dijo, la respuesta adecuada. 20 más 30 es 50. 50 entre 2, la respuesta es 25. Muy bien, ya de por tu respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? Correcto. Muy bien. Acá también su compañera se dio cuenta. Muy bien, su compañera Jimena, su compañero Andrés y también se dieron cuenta al final. Correcto. La respuesta es 25. ¿Cuál fue la regla? Sumé los extremos y lo dividí entre 2. Acuérdense. Sumé los extremos y lo dividí entre 2. 7 más 9, 16. Entre 2, 8. 10 más 12, 22. Entre 2, 11. Y finalmente, 20 más 30, 50. Entre 2, 25. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Número 2. ¿Sí? Vamos a ver. El siguiente. A ver, ¿quién me dice cómo podría, cuál sería el resultado de eso? Ahí tiene que hacer algo un poquito más osado, ¿no? 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 ¿Cuánto valdría X? Acuérdense que para tener números grandes, requieres hacer una operación un poco fuerte. A ver si se acuerdan. ¿Qué operación podría hacerle a estos números? Con 3 y 4 tenemos que obtener 25. Con 9 y 3 tenemos que obtener 90. ¿Cuál sería esa regla? ¿A quién me puede decir? A ver. Dos minutos más. Le doy tiempo para que me puedan ver, para que me puedan ustedes decir cuál creen que sería la respuesta en el número 2. ¿Creen que sería la respuesta en la número 2? ¿Creen que sería la respuesta en la número 2? Piensen, por favor, piensen. Piensen, por favor, piensen. ¿No? ¿Creen que sería la respuesta en el número 2? Nadie, por acá quiero ver respuestas Vamos muchachos Ustedes pueden lograrlo Tienen que hacerle algo osado Algo para que te salga un número grande A ver, ¿qué operación le pueden hacer? Y, muy bien, vamos a ver la respuesta Número 2 A ver, ¿qué podríamos hacer para obtener 25? A ver, ¿qué pasaría si lo elevo al cuadrado? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado Por aquí A ver, 3 al cuadrado me da 9 4 al cuadrado me da 16 Y la respuesta me da 25 Sumado 9 más 16 ¿Qué he hecho yo? Lo he elevado al cuadrado Al 3 y al 4 3 al cuadrado, 9 4 al cuadrado, 16 9 más 16 me da 25 Vamos a ver si se cumple para el segundo A ver, ¿se cumplirá? 9 al cuadrado, 81 3 al cuadrado, 9 81 más 9 me da 90 Correcto Y en el último 10 al cuadrado, 100 5 al cuadrado es 25 Esa es la regla que hemos seguido acá Entonces, acá también funciona 100 más 25, ¿cuánto me da? 125 La respuesta sería 125 La respuesta sería 125 Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 125 ¿Ya está? ¿Y se dieron cuenta ustedes muchachos que tenemos nuestra respuesta ahí? Ahí ¿Se dieron? Tenemos nuestra respuesta Muy bien Vamos a continuar Con la número 3 Muy bien Vamos a la número 3 ¿Alguna pregunta en la número 2? Antes de que pase la 3 ¿Alguna pregunta de acá? Lo que hemos hecho es elevar al cuadrado cada uno de ellos y sumarlo Y hemos obtenido los resultados que se encuentran en los paréntesis Vamos a ver el siguiente A ver ¿Qué haríamos? Piensen bien Piensen bien A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el resultado de X? Sugerencia Es parecido al problema anterior Es parecido al problema anterior Pero algo que ya está listo A ver, vamos a ver la respuesta por acá No es 7 A ver Piensen un poquito más Un poquito más No es 7 Ya Ustedes lo están viendo así, ¿no? Ta, ta, ta Ta, ta, ta Pero por ahí no va Veanlo así De arriba para abajo A ver De arriba para abajo ¿Creen que sería la regla adecuada? Muy bien Señorita Rosel Correcto Muy bien Su compañera Jimena Perfecto Muy bien Correcto Su respuesta ¿A quién más? Va uno que ya tiene la respuesta Otra persona más Que me calcule justamente El valor de X A ver Por ahí Tengo que ver Tengo que ver Por ahí A ver Un minuto más Un minuto más Vamos, muchos Ustedes pueden No está difícil Déjanse cuenta No más Es de arriba para abajo Y ahí le va a salir Vamos a ver Por acá Hay otra respuesta Vamos a ver No A ver Observen bien Por favor Observen bien No es 10 Pero observen bien Por favor Tienen que seguir Las reglas Muy bien Bueno Bien Su compañera Ahora tiene su participación Perfecto Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ya Muy bien Presten atención Muy bien Por su compañera Jimena Vamos a ver Vamos a ver Los demás Observen Lo que voy a hacer Es esto El 7 de aquí Mire Deje de arriba Para abajo El 7 de aquí Lo elevo al cuadrado 7 elevado al cuadrado ¿Cuánto es? 7 por 7 49 Muy bien Te digo el de acá El siguiente paso 3 elevado a la 3 O sea 3 al cubo ¿Sería cuánto? 27 ¿Por qué? 3 por 3 9 9 por 3 27 Correcto Y me falta el último 2 elevado a la quinta Es 32 ¿Por qué? 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 Y ya viste Obtuviste el resultado 2 elevado a la quinta ¿Cuánto es? 32 Ya está Esa sería Mi respuesta O sea Tenía que elevar El 7 lo elevaba al cuadrado Me daba 49 El 3 me elevaba al cubo Me daba 27 El 2 Lo elevaba a la quinta Y me da 32 Y ahí están Mis resultados Por lo tanto X vale 32 ¿Ya vieron? Fácil Pero tienen que practicarlo Eso sí Tienen que buscar el truco Vamos al siguiente Y a esa pregunta Está más o menos ¿Cómo encontrarías X? ¿Cómo encontrarías X? ¿Cómo encontrarías X? ¿Cómo encontrarías X? Ahí está la cosa Ahí está la cosa Piense bien ¿Cómo encontrarías X? ¿Cómo encontrarías X? 7 Por ahí su compañera Me dice que la respuesta es 7 ¿Será 7? ¿Será 7 realmente la respuesta? ¿Cómo tendríamos X a partir del 4, del 7 y del 4? A ver ¿Cómo tendríamos? ¿Cómo tendríamos? ¿Cómo tendríamos a ver? 2 Por acá me dan como respuesta 7 Y vamos a ver ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Muy bien Para acá hay otra persona que me dice 7 Vamos a ver si es la respuesta Muy bien A ver Jimena Te voy a dar el reto más grande ¿Cuál sería el truco? Quiero que lo escribas ahí ¿Cuál ha sido el truco para poder encontrar ese número? Te digo porque yo soy la primera que me ha puesto la respuesta Y a todas las preguntas también le voy a preguntar Ahora me dicen que es 10 Totalmente Ajá Ya Pero se cumple en todo Vamos a ver Vamos a ver si se cumple en todo O se debe cumplir en todo lo que está acá Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver lo que su compañera ha puesto 7 por 4 es 21 A ver por ahí Su respuesta no me convence mucho por ahí Pero a ver vean Vean bien Vean bien ¿Cuál creen que sería la respuesta adecuada? ¿Cuál creen que sería la respuesta adecuada? Para que ha visto que me han puesto como respuesta A ver Los que me han puesto como respuesta esos números Quiero que me manden la justificación ¿De dónde le salió 7? ¿De dónde le salió 10? ¿De dónde le salió 8? Pero ojo Tienen que cumplirse para todos No solamente para eso Para todos No solamente para ti ¿Cuál sería el número adecuado ahí? ¿Cuál sería el número adecuado? El otro, quiero que lo saquen, quiero que lo saquen, ¿sí? Por favor, sáquenlo. Ese va a ser como su gran reto para el día. A ver, este de aquí, ¿cómo haríamos el de aquí? Tenemos los bracitos, tenemos los bracitos. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Está fácil para hallar uno de ellos. Me voy a explicar ese de acá, ¿sí? Ahorita vamos a pasar nosotros a hacer lo siguiente. A ver, lo que se hizo acá es lo siguiente, mirá. 4 por 3, 12. 12 menos 9, 3. Ya, correcto. Acá hacemos lo mismo. 4 por 2, miren lo que estamos haciendo, estamos viendo por la izquierda. 4 por 2, 8, menos 7, 1. Correcto, valor del medio. Y en la cacería, 9 por 6, 54 menos Y, que es el que está en la esquina, igual a X. Porque la operación es así, ¿no? Multiplico lo que está en la izquierda y le resto el que se encuentre a la derecha. Mira, 4 por 3, 12, menos 9, 3. 4 por 2, 8, menos 7, 1. 9 por 6, 54, menos Y, igual a X. Ahora, el Y que está con menos pasa con más al otro lado. El Y que está con menos pasa con más al otro lado. Ese Y que está con menos lo paso con más. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente. 9 por 6, 54. El Y que está con menos pasa con más, tendríamos X más Y, igual a 54. Y es justamente lo que te pedía, ¿no? Pero la profesora, acá aparece BZ. Bueno, pues ese BZ vendría a ser el X y el Y, ¿sí? Eso es lo que te pedían. Te pedían la suma de esos dos y la suma de esos dos, ¿cuánto es? 54. Eso es lo que te pedía en ese tipo de ejercicios. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ojo, queda todavía como reto la número 4, ¿ah? Queda todavía como reto. Vamos a ver quién puede sacar. Y el que me manda, a mí. Bueno, la otra vez también yo dejé un reto y solamente una persona mandó. Espero que ahora más de uno me envíe al WhatsApp privado la respuesta de la número 4. Yo le voy a enviar ahorita la diapositiva sobre todo lo que se está trabajando, ¿sí? Y esa número 4 está vacía porque yo quiero que justamente uno de ustedes tenga ese reto. Que resuelva la número 4, me mande por el WhatsApp y yo le voy a subir su nota. Porque el día de hoy, en la noche, estoy terminando de hacer las boletas para entregarle a sus papás sobre cómo han ido en estas dos semanas. Cada dos semanas estamos entregando, ¿no? Dos, dos, dos. Y la última semana también le entrego ya como finalizando todo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes que se vaya el tiempo, acá he preparado un quizis justamente que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, lo que van a hacer ustedes es entrar, ¿sí? Ahora, yo les explico de antemano algo. Ahí es el quizis, perfecto. La sesión se va a cerrar. Obviamente que se va a cerrar porque ya quedan pocos minutos. Cuando la sesión se cierre, ¿sí? Cuando la sesión se cierre, muchachos, entonces, ahí ustedes van a continuar en el quizis. Normal, van a continuar ahí. No se preocupen. La sesión se puede cerrar, normal. La sesión se puede cerrar, pero el quizis se va a mantener. Muy bien. Ahorita les voy a poner, ¿sí? Justamente el enlace. Ahí está el enlace. Quiero que, por favor, todos entren, ¿sí? Todos entren para que yo pueda ya dejarles listo. Ahí está el quizis, justamente de lo que estamos trabajando el día de hoy, analogías y distribuciones. Vamos a ver quiénes son los que llegan a tener el mayor puntaje. Muy bien, van dos. Van tres, muy bien. Cuatro, muy bien. Cinco, muy bien. Falta uno, nada más creo, entrar. O dos, dos creo que faltan entrar. Sí, faltan dos entrar. Vamos, muchachos. Ingresen al quizis. Solamente cliqué en el link que les he dado, nada más. ¿Sí? Vamos, Oscar. ¿Y qué más falta? Jean-Pierre, creo, ¿no? Solo cliqué ahí nomás ahí. Y Paul, creo, Paul y su compañero. Oscar. Oscar, solamente en el enlace que he mandado en el chat, lo vas a cliquear y vas a entrar. Igual para Paul. Oscar. Oscar. Algo. Oscar.